Para este ritual vamos a utilizar una imagen de Siddhartha Gautama del Buda. Está el Budita que trae su costalito atrás, que es el Buda viajero, el Buda de la abundancia, el Buda de la prosperidad, el Buda que tiene su lingotico de oro, cualquiera, en cualquier presentación. Si por algún motivo no tenemos a la mano el Buda, vamos a conseguir un velón de siete colores. Lo vamos a prender en imagen a Siddhartha Gautama del Buda para que nos atraiga y nos ilumine de abundancia, prosperidad y se lleve todo espíritu de ruina y de negatividad de nuestra casa, de nuestro negocio y de nuestra vida. ¿Cómo es el ritual? Vamos a utilizar el Buda, ojalá, este Buda que es de color verde, de jade verde. Buda de jade verde es muy importante. Las monedas chinas son muy importantes. Si no tenemos en el momento las monedas chinas, vamos a utilizar unas monedas de cualquier denominación de nuestro país e incluso billetes. Recuerden que para hacer este ritual siempre se deben utilizar impares y para eso es preferible el número 3. Entonces, tres billetes, tres monedas de cualquier denominación, las vamos a poner así en nuestro platito. Vamos a encender vela de los siete colores o una vela o un velón verde. No puede faltar el incienso. Vamos a pedir durante tres días que nos ayude y vamos a coger a Budita y lo vamos a poner en nuestras manos y le vamos a decir, Sagrado Buda, con fe y devoción pido que lleves todo espíritu de ruina y de negatividad de mi casa. Atráeme la abundancia y la prosperidad. Hacemos esta petición con mucha fe. Y luego vamos a tomar o los billetes o las monedas y le vamos a aplicar la fragancia que nosotros utilizamos. O le vamos a aplicar un perfume de lluvia de oro o de Juan del dinero. Le aplicamos a los billetes tres días después de que hemos hecho estas peticiones, que se acaba ya la vela que se está quemando y los vamos a pasar por nuestras manos hacia arriba. Que venga el dinero, que nada lo detenga. Que venga el dinero, que nada lo detenga. Que venga la prosperidad y la abundancia. Luego los vamos a cerrar de esta manera y los vamos a guardar en nuestra baila, en nuestra cartera. Es un ritual y los vamos a tener como amuleto. No los vamos a gastar porque por el contrario los vamos a tener siempre como amuleto, como prosperidad. ¿Qué vamos a hacer con las monedas chinas? Las vamos a guardar en una bolsita de color amarillo o de color verde. Vamos a guardar las monedas chinas como símbolo de amuleto, de prosperidad, de suerte. Y el platito donde hicimos el ritual siempre vamos a tener a Buda con dinero. Siempre lo vamos a utilizar para gastar pero siempre lo vamos a tener con dinero. Y te garantiza la curandera luz de que vas a tener dinero todo el año y toda tu vida. ¿Por qué? Porque la idea es que él rote. Que él llegue, sale, entra. Recibes con la derecha porque por lo general siempre estamos recibiendo con la derecha. Atraemos. Cuando vamos a pagar pagamos con la izquierda. Entonces entra y sale. Entra y sale. El yin, el yang. Lo positivo, lo negativo. Vamos entonces con este ritual que es muy especial y que te va a ayudar a ti a salir adelante. Recuerda que los productos los consigues en nuestro bazar esotérico de la curandera luz. ¿Tienes un problema, una dificultad, una angustia? Comunícate ya.